Pues la imagen siempre ha sido para mí como ese encanto de ver que a través de la imagen se cuentan muchas historias. Luis Fernando Londoño para mí es el Elkin Ramírez del rol colombiano, en la imagen, es un titán. Revolucionario desde el punto de vista de las ideas, inconforme, un gran activista. Me parece que es de esos seres humanos que se necesitan más. El día que él falte, que ojalá sea dentro de muchos años, se va a quedar corto en homenajes para quien logró hacerle entender al Quindío la importancia de la imagen.